Nivel 16, me asustaron los gansos Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Genshin Impact El primero ya lo subimos al canal de Youtube Hoy, hace un ratito, unos segundos nada más Y ahora estamos con el segundo Tengo una misión allá a 616 metros Pero, primero tengo que mostrarles un montón de cosas del juego Primero ya tengo abierto el cooperativo Es a nivel 16, como pueden ver puedo entrar al mundo de toda esta gente Si es que me lo permiten, si quieren entrar al mundo Solo escríbanme la UID o algo por el estilo Segundo, voy a 160 de pin, no sé por qué Pero va super fluido el juego, no sé por qué Y tercero, tengo casi todos los personajes a nivel 20 Y no son solo los 4 principales Sino, me caigo Los otros 4 que conseguí Que conseguí 4 personajes en el gacha Que ahora después les voy a mostrar que es Voy a hacer una tirada o algo por el estilo Para que vean de qué se trata Uy, un cofre Y voy a ir mostrándoles todo lo que he avanzado en el juego, ¿vale? El tema es ese De primeras, voy a mostrarles mi inventario, cómo está Porque lo tengo medio petado Bueno, estuve subiendo cosas Estas son todas las zonas que conseguí Dando vueltas por el mundo y en el gacha Todas estas que son medias legendarias Por así decirlo, las conseguí en gacha En especial Esta que está aquí Que es la espada del tiempo Que es una pasada Es una espada de 4 estrellas Que genera un escudo tras recibir daño Está muy bien Y hay otra espadita Que revuelve un 1% de vida Por cada orbe elemental que sacas Que también está muy bien Que es esta que está aquí La van a ver aquí atrás Que no sé bien el nombre Pero después, si me acuerdo, se las muestro Tiene como un simbolito de Shinny Shang Y es negra y blanca Y viene muy bien Está muy bien Les subí las estadísticas a los personajes A casi todos al nivel 20 Se los voy a mostrar ahora Como pueden ver Este está a nivel 20 Este está para el nivel 21 Porque ya lo tengo a cuadrenta La ascendí Y tengo para seguir mejorándola En el nivel 20 hay una ascensión Ven que aquí dice 20-20 Para seguir subiendo de nivel Tienes que ascender al personaje Tienes que hacerlo con estos materiales Que me faltarían para este 3 flores ¿Vale? Y bueno, todos estos los tengo al nivel 20 Y estos 4 que están aquí Los tengo del gacha Que es la forma de conseguir cosas Con las monedas que vas consiguiendo en el juego Y que le puedes meter al juego El gacha Lo podemos ingresar a él Dándole la descapa Yendo a la tienda Conseguimos las monedas Se le puede poner dinero al juego Pero conseguimos monedas en el mismo juego Ahora no tengo prácticamente nada Porque me lo he gastado todo Pero básicamente eso Y consigues cosas por tiradas Así que está súper bien Esperen que recojo todo esto Que son 160 de estas moneditas Les puedo mostrar Bueno, para el gacha Lo que tienen que hacer es Comprar una de estas Tenemos 160 Voy a comprar dos para dos tiradas ¿Vale? Y después se van aquí Gachapon ¿Vale? Y le dan ¿Qué quieren? Esta tirada O estas tiradas Yo en la primera Elegí este Me sacó Leo el personaje Que les voy a mostrar ahora Hoy les voy a mostrar Cómo funciona En cada uno de los personajes Y cómo son las combinaciones Más fuertes de cada uno Le dan una de tiradas Yo les di tiradas por 10 En tiradas por 10 Tenemos posibilidades De que te salga un personaje O una base de personaje Aquí me salió un martillo Que lo tengo un montón Y polvo esteral Que también sirve para comprar cosas Otra tirada Y eso es un arma que sale siempre Tranquilos No es muy buena Y este es un libro que sale casi siempre Pero sirve para levelear armas Así que está súper bien Otra cosa que decirles La forma de darle De que los héroes Sobrevivan y tal Es dándoles de comer Curarse es dándoles de comer Lo más difícil de este juego Es encontrar ingredientes Y preparar la comida Así que No se dejen pasar Nada De comida Es una brutalidad Lo que gastan en comida Los bichos estos ¿Vale? Y no son ingredientes Tienes que prepararles la comida Después Estos son todas las zonas Del mapa Te dan puntos Que he descubierto hasta ahora He pegado un viaje Y no he hecho las misiones En todas partes Me pegué un viaje De tres pares de narices Para todo esto Es enorme el mapa Y después van a meter Más dimensiones Lo cual Es una locura Voy a ver aquí Que me dieron esto Mira Esto es Te lo dan todos los días Me dieron orito Que la verdad Me viene muy bien Porque estoy gastando Una barbasada Vamos a ir a hacer una misión Y esperen un minutito Me quedo con esto Miren Más ingredientes Nunca se dejen Recojan todo el mundo Si ven algo Traten de recogerlo Porque Es muy importante La comida Es quizás El recurso Más importante Del juego Como en la vida real Es súper fuerte Vale Vamos aquí Nos teletransportamos Esta es la ciudad central Es la primera donde van Estoy haciendo todas las misiones De esta ciudad Vale Y más tarde Seguro les traigo Un directito Con Gohan Que es un compañero Que está subiendo Y chicos de un servidor Así que Vistos Y les voy a mostrar Las habilidades El grupo 1 Y el grupo 2 Yo en el grupo 1 Tengo Se los voy a mostrar Vale Personajes En el grupo 1 De personajes Tengo estos 4 Que son los principales Y en el grupo 2 Tengo los que me tocaron En el gacha Así que Hoy voy a estarles Mostrando todos los personajes Vamos a ver Si podemos hacer Una dungeon Lo más lindo De este juego Son las Cinemáticas Y la cantidad De cosas Mezclas Que se pueden hacer Entre elementos Porque Cada mezcla De elementos Da cosas distintas Así que Efectos distintos Así que Está súper bien También conseguí Estas alas Para los que jueguen Desde Playstation Se los quiero mostrar Para los que jueguen Desde Playstation Les dan Unas salas Distintas No me acuerdo Donde había Que mostrárselas Creo que En personaje Constellación Info Bueno No me acuerdo Donde se ponen Las salas Pero Ah no Creo que era Aquí era Aquí Si Si aquí Ven Yo tengo Estas alas Que se le pongan En el personaje Se le pueden poner Todas Y para los que usen Playstation Les dan Estas Vale Para los que jueguen Desde la play 2 O 3 No recuerdo Muy bien Vámonos Directo aquí Descubriste algo Si Entonces Los efectos De la tormenta Aún No han Desaparecido Yes Vale Y Vamos Directo A Ven Estoy a nada De rango 17 Al rango 18 Tengo una Super misión Que hacer Así que Primero Voy a derrotar Monstruos Hay unos lugares Estos Que está aquí Que se va moviendo Cada vez que lo derrotas Que Son como Desafíos O mini desafíos Se van completando Por el mundo Son desafíos De monstruos Vienen Muy Muy Bien Para Stackear De cosas Más que nada Para subir De nivel A los A los Campeones Iba a decir A los personajes Vale Este es el personaje Principal Tiene habilidades De viento Las habilidades De viento Combinan Muy bien Con las De fuego Y Las De electric Y las de hiel No Creo que las de fuego Y las de Eléctricas Esperen que voy a Aquí hay algo Que me marca Que supuestamente Por aquí Hay un coso Que me sirve Hay algo que me sirve Para subir de nivel Bueno Primero voy a recoger Este cofre Estas son almas Perdidas por el mundo Que si tú Las sigues Te llevan A un pedestal Y en ese pedestal Como que le dan fuerza Y quitan el sello De un cofre Vale Y estos cofres Suelen ser mejores Son como Un montón De puzles Tiene que haber otro Tiene que haber otro Por aquí Si este vino De aquí Entonces El otro Tiene que venir De arriba Vale Te obliga A averiguar Nada Les recomiendo Que cuando caen Usen el viento El golpe Hacia abajo Es darle El click Principal Para no Darse un coscorrón Porque si te haces Daño por caída Cuando caes Desde muy alto Te haces un buen Daño por caída A ver si el cofre Está ahí abajo Creo que es esto Que está aquí No esto es Una palometa De esas Uff Bueno Voy a tener que dejarlo Pero recuerden Que hay un coso ahí Hoy voy a estar En directo Hasta las 5 Jugando Genshin Impact Después me voy Y después voy a retomar A la noche Me gusta mucho Eso o PVE No estoy muy segundo El PVE del LOL Esa Perfecto Chicos Está en su auge Así que Los que tengan la oportunidad De jugar al PVE Háganlo Me parece que voy a abrir Este cofre También tengo una molestia Una nariz Me pica mucho Adentro Y es porque Un pelito Se me Algo Súper feo Me pasa mucho A los hombres Es súper feo Hay Cosas Ustedes Las mujeres Dicen que tienen Ah Otros sufrimientos Esto es horrible No puede entrar Ah si puede entrar Puede entrar Puede entrar Creo que hay uno Estos son Como elementales De viento Que te dejan usar Las alas Alrededor de uno De estos Así que voy a agarrar Este Me falta uno Porque son tres Ahí Vale Y se hace una corriente Hacia arriba Que si usan las alas Los manda a volar Y abajo La misión más difícil Para completar En este juego Para mí fue la de la comida No lo completé A las primeras Una que es la misión De Mei Mei Que no sé si Ustedes las van a Poder hacer como tal Eh Pero me volví loco No pude hacer la visión A la primera Ah Mi cabeza Mi cabeza explotó Mi cabeza Fue Es que Les explico Vale Hay unas flores Que se llaman Lotos Que crecen O aquí O en En lagos De este lugar Vale No De este lugar Vale Me tuve que recorrer Todo ¿Qué es esto? Señor maestro Una enorme cantidad De elementos Pyro Ha perturbado Después voy a ir aquí Porque no sé Qué está pasando Y no suelen aparecer Estas cosas Así que Ah no Aquí también ¿Lul? ¿Qué está pasando? No sé Bueno El tema Bien Bueno Eh Como les estaba diciendo Esa fue la misión Más difícil Eh Que tuve que hacer Aquí está Vale Voy a Llevarme todo esto Que me va a servir En un futuro Y vamos a llevarnos Esto Esto como pueden ver Este es el ataque principal Hay dos ataques principales Uno que es sostenido Después hay combos Que este es un combo Por ejemplo Y este es otro combo Como pueden ver Son habilidades distintas Y sirven para cosas distintas La habilidad principal Del personaje principal Es esta Se lleva espada de aire Lo que hace es dar Varios golpes en hit Lo cual te da Cada uno Una orbe elemental Y Eh Lanza al enemigo Por el aire ¿Vale? Y después está este Que es la definitiva Que La cargas cuando consigues Muchos orbes elementales Que genera un tornado ¿Sabes? ¿Fill simple? Bueno Después tenemos A Ember Que lo que hace Es una arquera de fuego Los arqueros Tienen siempre Las mismas habilidades Si mantienes presionada El ataque principal Lanza una flecha Y si no Tiene el combo De flechas Que puedes mantenerlo Presionado ¿Vale? Eso es Frost Y La habilidad La Primera habilidad Es esta Que Genera Esa muñequita Que Hace que los Los enemigos La tarjeteen Y después de un determinado Tiempo Explota ¿Vale? Y después Pueden utilizarlo Con este ¿Vale? Pueden utilizarlo Con este Bueno Con este personaje Para hacer la función De Pyro Y El otro elemento Y Aero Algo por el estilo Y hacer que los dos elementos Eh ¿Por qué no puedo? Ah vale Hay un cooldown De los elementos ¿Vale? Lo malo es que Me están congelando Cada rato Y no puedo mostrar Lo que quiero mostrar Pero Lanzo muñeca Lanzo muñeca Bien Que tarjeteen Un ratito La muñeca Los cabrones Vale La muñeca Le va a pegar A todos aquí Este ya tiene arriba ¿Ven ese simbolito? Que ahora se hace Pyro Bueno Eso reduce Esculodos elementales ¿Vale? Y ahora le tiro La ulti Que es esto Es una Una buena cantidad De flechas Que caen en un círculo Justo delante de ti Yo pensaba que por ser Un arquero No iba a ser así Estoy tratando de meterle El elemento Pyro Pero voy a pasar Al de Hielo La ulti El ataque principal Es este Y este es interesante Porque este En el combo principal Se teletransporta Detrás de los enemigos Y esta es la ulti ¿Vale? Y la E Es esto ¿Vale? Está la E La Q El combo principal Y después Hay unas cosas Que se van revelando A medida que tú Vas avanzando Con el juego Que Son como Mejoras A las habilidades Principales Después Está esta brujita Que es la de Eléctrica Que lo que hace Es un campo eléctrico Si lo mantienes pulsado Lo sueltas Y lanza una habilidad Si no lo mantienes pulsado Lanza Una bola Eléctrica Que va hacia el primer enemigo Y la ulti Es esto Que es un campo eléctrico Que va haciendo daño Por segundo A todos los enemigos Que están dentro Del área Y el ataque principal Cargado Es esto Que es un rayo Que pega a todos los enemigos En el área Se pueden hacer Conjunciones Distintos tipos De combinaciones Y en esos Distintos tipos De combinaciones Reside El poder De buildearte Un equipo U otro También Te puedes hacer Objetos Aquí no hay armaduras Están estos objetos Que están Venen Aquí Estos objetos Que están Aquí Estos objetos Que son como La pechera El casco Etcétera Bueno Aquí tienes una pluma Una vasija Una máscara Que te dan combos Por ejemplo El set de dos piezas Te dan una probabilidad De crítico En esta pluma Que es de cuatro estrellas Y el set de cuatro piezas Cuando la vida es menor A 70% Aumenta la probabilidad De crítico Con un 24% Como pueden ver Cada vez mejor Este es Más la pluma Del berserker Y quiero seguir viendo Porque aquí Supongo Ahí está Tengo que llegar Allá arriba Porque eso De allá Es Es como un punto Que si tú Lo ofreces a un altar Te da Aumenta las estadísticas De todos los personajes En general Y te da puntos De exploración Pero no sé De dónde llegar En realidad Porque el salto Del personaje base No llega hasta allá Me parece Que lo que quieren Que haga Es que me tire Desde esa colina Hacia acá arriba Creo que no hay Otra forma De llegar Esperen que aquí hay algo Un piñón Y otra seta Las setas Son muy importantes Las setas Los pollos Los huevos Son Importantes In extremis Porque los huevos Lo que hacen Que cuando los preparas Y la carne Hacen que cuando los preparas Revives al personaje ¿Vale? Si te matan un personaje Los huevos los reviven Pero las setas Y los pollos Son la forma Más sencilla De conseguir brochetas Y las brochetas Lo que hacen Es que tú Cures a tus personajes Rápido Después hay otro tipo De platos Que lo que hacen Tendría que cambiarme El conjunto de personajes Ahora que lo estoy pensando ¿Vale? Porque Este Tendría que tarjetear Al que tengo enfrente ¿Vale? ¿Ven? Eso Eso era lo que quería meter Estos bichos Son como una ametralladora Que cuando Vale Tiene pario encima El pario lo que hace Es generar ese campo De fuego alrededor Que hace daño por segundo Y como este Tiene la espada Que los pollos Hola Jesús Este Tiene una espada Que Te da Vida 1% de vida Por cada orbe elemental Que saca Te renta Te renta muchísimo Así que lo mato Y listo Y me piro Voy a cambiar El conjunto De personajes Ahora si Para si les muestro Las habilidades De los otros 4 Que conseguí No era aquí Era aquí En ajustes de equipo Para ajustar el equipo Cambian Van al set 2 De equipo Y lo ponemos En combate Y ahora si Continuemos Esta chica Es la que te dan Con el paquete De 8 Consiguen 8 piezas En el primer Gacha Que haces Que es En el primer Gacha Que haces Les das Las 8 veces Y sale 100% Asegurada No L ¿Vale? Necesitas 8 de estas piezas De aquí abajo ¿Vale? De las piecitas azules Y Es un personaje Es un tanque ¿Vale? Es un tanque Que hace muchísimo Daño Pero muchísimo Daño Ahora les voy a mostrar Si pudiera Mostrarles Había una misión Que era Vencer Pyros ¿No? Si Estas de aquí Son 3 misiones Para vencer enemigos Bueno Me voy a teletransportar Por cierto La forma de viajar Rápido en el mundo Es encender piedras De teletransportes Encenderes una piedra De teletransportes Te dan puntos Subes de nivel Al Tú como jugador Subes de nivel Para hacer más cosas Y se te van desbloqueando Cosas A medida que subes de nivel Esperen que aquí hay Otra de esas mierditas Que no sé dónde está Ahora que lo pienso Ven que En el minimapa Me aparecen estos puntitos Eh No En el minimapa De aquí arriba Me aparece un puntito blanco Y ese puntito blanco Es lo que necesito Para Para ascender Todas las habilidades globales Pero no sé Dónde está Ahora que lo estoy pensando Tendré que estar por aquí A ver Eh Arriba no Dependiendo el área Te dan De tierra De agua De fuego Los de fuego Te aumentan Las estadísticas Aquí está Las estadísticas En cuanto al daño Los de fuego Te aumentan Las resistencias ¿Vale? Y generan estos bichos Ataque principal De la chica Garen Como les dije yo Básico 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 potente Hacia el suelo La habilidad principal Eh Secundaria Por así decirlo Es esto Gira Se pone a girar Y a girar Y a girar Y a girar Y el último golpe Ejerce daño de tierra ¿Vale? O de luz Creo que era Creo que de tierra Después La E Es esto Un golpe Un escudo Y mientras tenga puesto El escudo No recibe daño Y yo tengo Unas runas Y unas estadísticas Para que cuando Mientras tiene puesto El escudo Se mantenga Se mantenga Se vaya curando Por cada golpe Que hace Está Chetadísima Como lo dejé Uso Le metí la espada Del tiempo Y es lo de Regeneración de vida Y está súper bien También hay otra cosa En el juego Que si tú Ponele No te gusta la hora Del día en la que estás Le das aquí Avanza el día Sin ningún coste Pero tiene que ser En tu mundo No en el mundo De un compañero Avanzas Todas estas horas Y seguimos De día el juego Esto para grabar En Youtube O para grabar En Twitch Está Súper bien ¿Vale? Y esto Son minerales Que me quiero llevar Otra cosita Es un efecto De estado Los efectos De estado De los personajes Se mantienen En ti Así que si uso La E Y me cambio De personaje Se me mantiene El escudo Y no recibo daño Con los otros personajes Este conjunto De personajes Lo voy a mantener Así No creo que le vaya A hacer ningún cambio Porque podría poner Los personajes Del set 1 Con el set 2 Pero me viene Muy bien Porque Hace sinergia Todos los personajes Que me tocaron En la segunda ronda Hacen sinergia Porque Después les voy a Seguir mostrando La Lodly Dark Que es la siguiente Que vamos a ver En cuanto consiga enemigos Después de mostrarles La ulti de esta Genera un pájaro Y es una arquedra De reposicionamiento ¿Vale? Pero el pájaro Que genera Sigue pegando Después de que Cambias de personaje Así que está Súper bien Ahora En cuanto lleguemos Y les pueda mostrar La ulti Ahí hay un punto De teletransporte Que está por allá Que lo voy a accionar En cuanto termine La misión Ahí hay una misión Semisecundaria Creo Si se parece A Gar En el salto Con la espada La Q de Garen El escudo de Garen Y las vueltas De la E de Garen ¿Te acuerdas De la ulti de Garen? Ahora te lo muestro Está súper guay Esto es lo que tengo que hacer Comenzar desafío Un desafío Ah, esto era por segundo Miren Le doy Pim, 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 pim El giro Por cierto Estos giros No solo tienen un cooldown Uy, la leche Cómo pegan No solo tienen un cooldown Me voy a dar a la E Y Uf ¿Cuántos no? A la leche Vale Lo que quiero es cargar la ulti Pero no me van a dejar hacerlo ¿No señores? Vale Cambiemos de personaje Vamos a usar este un minuto Que me sirve cuando estoy en Desventaja numérica Porque esto Carga una habilidad Y hace el tajo alrededor Que está muy bien Este personaje Creo que es el tercero No les quería mostrar este Pero Visto lo visto Voy a tener que hacerlo Porque si no Me van a masacrar Esto lo que hace Es que se pone En posición defensiva Y después Mientras no reciba Un stun fuerte Que los stun fuertes Son Eso que vimos recién Eso que vimos recién Hace daño ¿Por qué no puedo? No puedo Bueno Arquera Le doy a la E La habilidad principal De la arquera Es este cuervito Que lo que hace Es pegar a distancia Como pueden ver No puedo Ah vale Arquero Vale Ahí lo tiré Agarro esto de aquí Le doy A Esto Pim 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 Quiero mostrarles Las habilidades principales Pero no me dejan Rango 17 Ahora me van a dar Un montón de cosas más Pero Misiones Y esas cosas Vale Completé el desafío Me dieron un huevo De cosas por el desafío Quiero mostrarles La habilidad principal De esta Que la habilidad principal Potencia la espada Con habilidades de luz La espada se vuelve Toda amarilla Y cada golpe que haces Hace un porcentaje De la vida máxima Del enemigo Es una locura Es como Garen Y Lo único que falta Que diga Después del 30% De vida Los mata ¿Sabes? Están Genial No sé Me gusta mucho el juego Y Las combinaciones De los elementos Cuando juegas con las combinaciones De los elementos Esperen que aquí hay carne En forma de jabaliz Bien Vale Me das Vale De los jabalíes Siempre te dan la primera embestida Y se piran Y acabo de treparme una piedra Sin querer Bueno Sigo con lo mío Vamos a encender la piedra De teletransporte Que me da puntos de misión Estoy tratando Hoy subo al nivel 18 Y del nivel 18 Nos vamos a un lugar Que se llama La tumba de las espadas A despejar Tres puertas Y de esas tres puertas Abrir Eso va a ser en el directo No va a ser Dentro del capítulo de YouTube Aquí enciendo un teletransporte Y como pueden ver Este teletransporte Conecta A Todo el mapa Puedes usarlo Cuando tú quieras ¿Vale? Me voy a fijar Porque Tengo que ahora Ir hacia aquí Y el punto de teletransporte Más cercano No sé cuál me queda más cerca Porque estaba este Y este Me conviene venirme Al estanque Lujua Norte, sur, este Y por cierto Tengo recompensas de rango Tengo recompensas ¿Qué las recompensas? No me acuerdo Donde Ah no Tengo que ir a un pueblo A recoger las recompensas Las recompensas De rango Se recogen en el gremio ¿Vale? En un gremio Tú vas a la A la chica Que está en los estantes Del gremio Recoges las recompensas Y te dan un huevo de cosas Voy a ver No Me voy a ir primero al pueblo A A A A A este pueblo Recojo las recompensas De De gremio Voy al gachapon Si me llevo a las 8 Porque lo importante Es llegar a las 8 Bueno No En realidad no Tendría que llegar a 10 Porque Yo ya tengo a este personaje Si llegan a 8 De la celeste Chicos Y no tienen todavía Este personaje Recójanlo Porque Es muy bueno Es muy bueno Y con los Los objetos indicados Está Genial ¿Vale? Ven nivel 17 Me dan todo esto Recoger recompensa Y se va todo A mi inventario Igual está Super guay ¿Vale? Ahora hacemos el mismo viaje Que queríamos hacer recién Que es este Teletransporte Nos vamos Muy sencillo El tema es que Antes de jugar Esto Tuve que hacer Todo el recorrido A pie Y el mapa Es enorme Es demasiado grande El mapa Puedes estar Días Días y días Explorando todo el mapa Sin hacer las misiones Y no lo terminarías De completar Es 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 una barbaridad Porque se va generando Un nuevo mapa Constantemente De este lugar Me acuerdo yo Y quería mostrarlo Si podía en un video Este lugar No sé cómo hacerlo Si hay alguien que juega Genshin Impact Se va a poner de moda Porque justo Lo estaba subiendo Vegetta No sé cómo Cómo revelar Esto ¿Vale? Estas zonas de aquí No sé cómo Cómo iniciarlas Y aquí parece Que hay una dungeon Bastante bonita De hacer No sé si es por Nivel O hay que completar Algo Pero Está muy guay Ya les digo Llevo como seis Dungeons hechas No es mucho ¿Vale? Pero estuve haciendo Desafíos a lo largo Del mundo Misiones Está bien Me voy a tratar De llevar el cristal No, no puedo Me está dejando Turbio el cristal Recuerden Las habilidades Pyro Te queman Las habilidades De Electro Aparte de Te hacen un daño Un poquito menor Que las habilidades Pyro Pero Lo que hacen Es como que Te entumecen Como que No te puedes mover Quiero ver Por qué A la carga En cargo Activado ¿Ese tipo Qué le pasa? ¿Qué es esto? What? Eh, 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 eh Llega al destino En menos de 25 segundos ¿Qué destino? Loco ¿A dónde? ¿Para allá? Y no tengo que matar A los slimes Uy No llego Eh No llego Ah, bueno Ah, ya entendí Ya sé cómo Cómo se enciende eso Bueno Fallé Eh, ya sé cómo se enciende Es una locura En menos de 25 segundos ¿No? Bueno, bueno, bueno Zarpado Eh, vale Voy Ah, vale Tengo que ir derrotando Monstruos de medias ¿Vale? Así me dan más tiempo Dentro de los 25 segundos ¿Ven? Se me va generando más tiempo En... A medida que derroto los monstruos Creo que con 26 segundos Ya es distinto Pero... Miren, esta es la ulti Pen Esta, pin ¿Ven que se vuelve de luz La espada? Está súper bien Además, miren Bueno, esto no le baja la vida Porque son justo del mismo elemento Que yo La cagué Eh... Voy a matar a estos ¿Vale? Pin, 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 pin 18 segundos Ahora tengo Pin, pam, pum Listo 18 Creo que con 18 segundos llego Si no Eh... Derroto estos de hielo No Si me dejan pasar Llego ¿Vale? Llego, 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 llego Llegué Nice Encargo completado Me dice ¿Y no se abre una de estas? No Qué bien ¿Cómo se abrirá esta cosa? Bueno El tema Eh... Ahora Supuestamente Tengo que venir Aquí arriba Me teleporto Es una zona que todavía No he Despejado el mapa Así que No conozco Cómo es el terreno De ahí Es de donde venimos No Venimos Sí De ahí atrás Tengo que ir hacia arriba Para el siguiente El... El terreno Es muy difícil de... Es muy difícil Moverse dentro del terreno Chicos ¿Eh? Así que... Es... No... No difícil en plan a saco Pero... Uff... Cuesta Cuesta porque Tienes que ir en algunas partes volando En otras partes Eh... Corriendo Saltando Escalando Te cuesta un huevo Explorar Subir una montaña Estás... Varios minutos Tratando de hacerlo Y te puedes caer Es una locura Vale Hacemos este Que este va a ser pelear a saco Voy a usar a esta Esta de agua Que me tocó en el gacha Tiene habilidades que son como burbujitas Y así La sostenida es esta Que es un canto Y hace daño A daño de agua Eh... El daño de agua A estos les va a hacer bastante daño Así que Tiene un slime Que tira pelotas Me encanta Vale La Q es esto Vale Te bufa Hace daño En realidad esto bufa a los compañeros Vale Y me están haciendo la La del truce Pero bueno Así Así Y a darles Pim 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 Vale A este le saqué el escudo No El escudo Ese es de piedra No le puedo pegar con habilidades de piedra Lo cual Está feo Pero bueno Vale Tiramos el pajarito ahí Eh... Le doy otra vez al lado del pajarito Tengo que tirar al alquero Para poder pegarle a todos juntos Vale Vale Tirado La Q de esta Es esto Que es un cuerpo Que hace daño cuando se mueve Y te reposiciona Y ahora La ulti De esta Es esto Y ahora Cada golpe que meta yo Va a hacer daño A los enemigos Que estén alrededor Eléctrico Vale Y ahora Si hago esto Y este me pega Hace un slash En área Que es Súper fuerte Vale Y este sigue con lo del Ah vale Está lloviendo Vale No No les dije Pero cuando llueve Eh... Cuando llueve Eh... Aplica hidro Alrededor O sea Que los efectos Del tiempo En medio de una Torleta eléctrica Pega rayos Si me pega Estaría Bueno Nada Y me pega ahora Sabes Genial Hay veces Que uno no cuenta Con suerte En esta vida Vale Y ahora esto Ahí Dejamos esto ahí Tendría que tirarlo Primero Lo bueno Es que si dejo Al cuervo Le va a estar Pegando El daño eléctrico Constantemente No sé que me pego Uy Se salió otra vez No mames Vale Creo Esto es tierra Si mal no recuerdo Pero Pin Pin Uy A ese no le voy a hacer Nada con esto Ya les digo Vale Ahí está Quiero la ulti Por favor Ahí estamos Bueno Creo que los maté No Me falta este Y elimina Todos los monstruos 8 de 9 Vale Pin 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 No es que no le voy a pegar Nada con esto Me voy a poner al 3 Eso es Y voy a ver Cuando me vaya a pegar Le pego la No Es ulti Y E Y con la E Bueno Nada Que el tipo no quiere Vale Le reventé Ah no Recuerden de tratar de reventarles los escudos a estos bichos lo antes posible con combinaciones de habilidades Le van a pegar el escudo porque las combinaciones de habilidades siempre pegan a los escudos Y eso Más que nada eso Vale Ahora si a la E Porque parece que va a atacar O no O nada Los cooldowns del bicho ese no los entiendo macho De este bicho Vale Le voy a dar a la E Vale Muerto Perfecto Y ahí tienen las habilidades de todos los bichos Cuanto me llevo a explicarle las habilidades del bicho Media hora más Pero bueno Ahí estamos Y esta se convierte en el cuervo Vale Y el cuervo Este hace que se genere el cuervo chiquito Y lo persiga Lo cual hace doble daño Así que eso chicos Ahora Tendría que hacer avanzar el tiempo Pero lo que quiero hacer es Venirme aquí Y dejarles puestas las misiones Vamos a terminar Por hoy Para Youtube El siguiente episodio Lo grabaré directamente Después de este Porque voy a aprovechar Que puedo Grabar varios episodios Al mismo tiempo Así que nada Espero les haya gustado mucho Este capítulo Y de ser así Dejen un buen like Y nos vemos En el siguiente capítulo De Genshin Impact Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chao chao